La Mazmorra Marine Comprobación de radio, 1, 2, excelente, buena señal Parece que estás destinado al centro de comunicaciones fuera de servicio Sigue el corredor principal que atraviesa el cruce subterráneo, luego todo recto Tendrás una evacuación rápida, y qué mejor manera de ver la superficie marciana que correr por ella Vale, ya estás listo Ah, y recuerda, hay civiles trabajando aquí abajo No, no vayas a entusiasmarse y a dispararle a alguno Vaya, hacía bastante tiempo que no veía a nadie Menudo curioso estás hecho, ¿eh? Eh, estás buscando al científico No estoy seguro Mira, Scotty, he hecho esto un millón de veces, no es tan difícil ¿Por qué no arrastras tu gordo culo aquí abajo y lo haces tú mismo? Porque me pagan para asegurarme de lo que haces Coleguita, no sé si voy a poder ayudarte con nada, estoy un tanto... ¿Cross? Eh, ¿qué diablos está pasando ahí arriba? Eh, ¿qué le demanda? ¿Qué leора? ¿Por qué me...? Es que los tipos de mantenimiento no sois capaces de mantener funcionando ninguna de esas máquinas Sí, señores, solo que el equipo científico necesita un montón de... Chaval, te excusas. Haz tu trabajo y proporciona al equipo científico lo que necesiten Bien, hago todo lo que puedo, pero no puedo explicar algunas de las cosas que les he... ¡Vaya! Aquí abajo todo el mundo está muy nervioso con las cosas extrañas que han estado ocurriendo Tienes que ir a la zona de garaje, es por esa puerta Oye, tú eres el tipo nuevo destinado al viejo centro de comunicaciones, ¿no? Mejor que te des prisa, colega Este corredor no llega hasta allí Tendrás que dar un paseo rápido afuera hasta la esclusa del centro No te preocupes, tu traje tiene oxígeno de sobra No te preocupes, tú eres el tipo de margen No te preocupes, tú eres el tipo de margen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, por favor. Tienes que ayudarme a enviar esta comunicación. Tienen que ser avisados mientras haya tiempo. ¡No puedo dejar! ¡No puedo! Sistemas activados. Tú no sabes lo que yo he visto. No es posible que lo entiendas o lo comprendas. Dos. El demonio es real. Lo sé. Yo construí su jaula. Estoy registrando lecturas a normales. ¡Esto es malo! No podemos mantener esos niveles. ¡Lo estamos haciendo! ¡Esto es malo! ¡Esto es malo! ¡No! ¡Esto es malo! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No puedo ver nada! ¡No! 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 Repito, replegaos todos al cuartel general marine y a los nadores. ¡Mierda! 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 ¡No! 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 Hay más problemas. Situación nivel 1. ¡Jefes de pelotón. Informad de situación, cambio. ¡Dentro de mando! ¡Aquí equipo Bravo! ¡Tenemos un marine abatido y dos heridos! ¡Corto! ¡Dentro de mando! ¡Aquí equipo de Volvo 4! ¡Nos tienen atrapados en los laboratorios Alpha! ¡Corto! ¡Dentro de mando! ¡Aquí equipo equipment Bruno 2! Mi nivel inferior se ha quedado sin el sistema principal de energiá Solo queda la reserva y el mantenimiento vital. Hay muchas bajas civiles. ¡Es una catástrofe! Centro de mando aquí Equipo Five-2. La pista de monorraíl está destruida. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. ¡Cambio! Guardia General Equipo de seguidores que está abandonando el camino. ¡Están atravesando las paredes! ¡Cambio rojo! ¡Tenemos un código rojo! ¡Cambio dentro de mando! ¡Daño estructural masivo en el sector 2! ¡No! ¡No por favor! ¡No! ¡Ayuda! ¡Aaah! 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 ¡Han roto nuestra fila! ¡Vigila tu espalda! ¡ISA! ¡ KNOW! ¡No! ¡Pres нав Esto es el registro sonoro del jefe de ingeniería Frank Delaghi asignado a la producción de corriente fechado el 24 de octubre de 2145 Los problemas de reclamación siguen asolando el procesamiento principal Solo en la pasada semana hemos tenido dos sobrecargas más en esa unidad Esas sobrecargas pueden destruir las válvulas y causar una emisión de llamas muy peligrosa capaz de incinerar cualquier equipamiento sensible en las proximidades Hasta la fecha, solo hemos tenido un herido como resultado de esas roturas de válvulas Esto ha sido gran parte, gracias a la rápida respuesta del equipo de ingeniería Nuestro procedimiento de introducir el código de error, 842 en 3 Ha demostrado ser elevado y recomiendo que no se hagan cambios en el mismo Detrás de ti, cuidado ¡Retirado! ¡Retirada! 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 ¿Dónde está? ¡No puedo ver nada! ¡Mierda! ¡Vuelve atrás! Cuartel general, equipo de seguimiento y equipo de levanta posiciones. ¡Están atrasando a los hielos! ¡Cállate rojo! ¡Tenemos el cállate rojo! ¡No puedo ver nada! ¡No puedo ver nada! ¡No, por favor! ¡Tenemos problemas! ¡Situción número uno! ¡Esto es un infierno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atenos, ten cuidado! ¡Pero no se ponen ni ha ido! ¡Ah, eso es lo mismo! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Jesucristo! ¡No! A todas las unidades, aquí el sargento Kelly. No sabemos a qué nos enfrentamos. Repito, no hemos identificado a la fuerza atacante, pero son unos hijos de perra de mucho cuidado. Si no tenéis una ruta despejada para volver al guardián, acumulad municiones, paseos fuertes en una posición y mantenedlos a rayos. ¡No! 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 Tenemos un hombre abatido en varios heridos. Nos están atacando y necesitamos atención médica inmediata. Centro de mando. Aquí el equipo Fire 2. La puerta de monorail está destruida. No podemos conseguir un transporte seguro de vuelta a la base. ¡Cambio! Recibido. Equipo Fire 2. Retroceded al puesto más cercano y montada allí. Un puesto de mando. Corto. Suscríbete. Corto. 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 a todas las unidades aquí el sargento Kelly replegaos al cuartel general marine y esperad nuevas instrucciones